Muchas gracias por haber venido al taller de Babilia y el Aconquecimiento, que es, como saben, me imagino, porque así se publicó, pues el primero de dos talleres que estaremos trabajando aquí en el Seminario Permanente de Tarea Contemporánea sobre esta relación entre política y estética, a partir de dos autores franceses contemporáneos que han estado muy discutidos en las últimas décadas, los últimos años. El primero que revisaremos es este, que es Alain Badiou, y a partir de abril, más o menos, como a mediados de abril, Carla, que está aquí, Carla Villapuda, va a cerrar ese ciclo o ese díptico con un taller que se llama Ranciere el Bicenso. Entonces, son dos autores que, como van a ver, pues tratan el asunto de la política y la estética, pero de manera, a veces, incluso radicalmente diferente, en cierto sentido. Pues bueno, nos toca revisar, o nos toca tener esta primera sesión de Badiou y el Aconquecimiento. No les encargué como una lectura de manera, como para discutirla en esta primera sesión, porque sentí que podía ser útil, pues tener un repaso panorámico de, pues no solamente del contexto en el que se produce la obra de Badiou, y se está produciendo aún, sino también como, pues un repaso teórico, ¿no?, de ciertos conceptos básicos, una manera de esbozar como su apuesta teórica, y que entonces ya les permita hacer una lectura mucho más, pues accesible, ¿no?, de los textos que vamos a revisar en las siguientes cinco sesiones. Bueno, pues bueno, me presento rápido, aunque ya me conocen, desde ahí está mi nombre, Alejandro Rosario Reynoso, pues yo estudié, lengua y literatura hispanoamericana, y una maestría en estudios culturales en el colegio. En la maestría, pues estuve haciendo una investigación sobre un grupo de proyectos musicales en Tijuana, que se llaman El Ruido Son, y en mi investigación sentí que podía ser útil hacer un diálogo con Badiou, y en ese sentido fue como mi primera aproximación a este autor que revisaremos ahora, ¿no?, en la medida en que, pues bueno, Badiou se encarga de pensar en qué es esto del arte, y cómo se producen las novedades en el arte, qué tipo de relación se tiene con esta novedad, vamos a hablar de estos conceptos, ¿no?, como de la fidelidad al acontecimiento, y de la, digamos, esta producción de una nueva forma artística, etc., ¿no?, que está como un juego en la reflexión que Badiou tiene del arte, y pues tomé algunas cosas, ¿no?, de esa reflexión en mi investigación, pues, digamos, como por ahí del 2013, más o menos, y pues ya tenía ganas de hacer una relectura con cierta distancia, más o menos, de aquella ocasión, y pues el taller está funcionando un poco para eso, y eso me entusiasma mucho, ¿no?, o sea, ya me permite ver otras cosas después de, pues algunos años, no muchos, ¿no?, pero con otro tipo de lecturas que he tenido últimamente, pues me permite hacer una relectura un poco más profunda, y eso está suave, y pues va a estar interesante acá el diálogo que podemos establecer, ¿no? Bueno, quisiera que se presentaran, nada más brevemente, no algo muy extenso, nada más, pues, su nombre, qué es lo que hacen, y por qué están aquí, qué fue lo que sintieron que podían encontrar un taller como este. ¿Quieres comenzar? Yo soy Ivana Polina, soy bailarina, colega de la maestra, y apenas estoy empezando en filosofía ya, en San Diego, y, pues, quiero tomar como este tipo de clases que yo sé que ahorita no puedo hacer, porque, pues, sé que me van a servir de algo, aunque van a haber muchas cosas que no hay en internet, pero lo que pueda agarrar me van a servir. Pues yo soy mi diante, ¿no? No, 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 no. Tengo mi propio negocio, este, estudio ingeniería industrial, y me dedico al electromecánico, es algo así, al electromecánico, en especialidad de aire condicionado, quirófanos, proyectos, etc., y, este, y, eh, estoy aquí para aprender, definitivamente, para mí sigue siendo todo esto un acontecimiento, y novedoso todo, entonces cumple con los requisitos, ¡Ja, ja, 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 este, y me encanta estar aquí. Muchas gracias. Yo soy Mayra Moreno, estudio, lo autorado de los estudios culturales en el Colegio, y estoy haciendo una investigación sobre la visual contemporánea, aquí en Tijuana y en Guadalajara, y en esa investigación entrevisté el prego, y me convenció de venir a tomar su taller en Madrid, entonces no, y me interesa mucho la relación antropolítica y este tipo y me gustaría tomar un talla en el que ya me diste ¿cuál es el nombre de Ramón Ríos? ¿cuál es el nombre de Ramón Ríos? ¿cuál es el nombre de hace poco? tres años ¿empezaste con Seminario? pues ahí con el círculo de Lacan lo hicimos en el Seminario Lacaniano que tenemos en Juan un hijo pequeño soy ingeniero y soy también psicoanalista muchas de mis lecturas asociadas con psicoanálisis que me han llevado de diferentes rutinas de lectura cuando y los temas están suaves las están suaves porque presentan un momento dual traen sus propias ideas asociadas con su lectura y las personas que ven como ustedes yo no nomás estamos oyentes en realidad también traemos otra vertiente de pensamiento como ustedes se pone solo en ese sentido es un espacio de no solo información como el psicólogo pero también de diferentes ideas siempre de diferentes divertidos gracias me llamo Carla estoy en filosofía docencia y profesor de tiempo completo ahí y conozco desde el 2010 pues bueno pues nos toca revisar les decía pues esta como contexto general para poder hacer la revisión profunda en las siguientes clases ahorita pues tal vez va a haber como una cierta este pues trataré de devolverla pues eso introductoria esta clase pero también va a ser como con mucha información que estaremos desglosando después esa es la idea bueno primero antes de pasar a la parte teórica quisiera decir algunas cosas a propósito de su pues de su digamos este evolución biográfica teórica biográfica comenzando pues por pues cuando nace y esas cosas Badiou acaba de cumplir 81 años nació el 17 de enero de 1937 nació en Marruecos es algo interesante al norte de África sur de España pero bueno es de nacionalidad francesa sus padres pues eran tenían estaban relativamente acomodados económicamente eran por lo que entiendo profesores si no me equivoco en el caso de su padre que es Raymond Badiou era también otro dato interesante para entender un poco de lo que después pasará con Badiou es que pues era miembro de la sección francesa de la Internacional Obrera tiene todo este bagaje socialista por así decirlo y además participó durante el padre durante la ocupación nazi en París Raymond Badiou participa en la resistencia de manera armada después fue alcalde de Toulouse este pues este señor y bueno eventualmente pues Badiou crece y entra a estudiar filosofía en la escuela normal superior de París bastante prestigiosa eso lo hace entre 1956 y 1961 para que más o menos se vayan ubicando históricamente ahí tuvo de profesor no sé si tú estuviste y creo que ya no tú Carla sí en la proyección que hicimos la semana pasada de filosofía y verdad y de 1965 aparece por ahí Badiou y también aparece otro intelectual que es George Kandil que era su profesor él digamos dirigió su tesis su tesis fue sobre espinosa es algo también que podríamos sumar como interesante si tienen ese bagaje este filosófico verán pues que puede dar alguna información valiosa para después entender a Badiou pero Kandilien el profesor este pues es teórico de la epistemología es decir como desde el estudio sobre la producción de conocimiento filósofo de la ciencia se encargó yo no lo conozco mucho pero por lo que entiendo trabajó mucho la cuestión de la filosofía de la biología y eso pues podría ser también interesante para revisar algo de Badiou aunque bueno ya les diré qué opina Badiou de la biología pero después bueno les decía estudió filosofía pero también se acerca mucho a las letras a la literatura pues escribe un par de novelas una que se llama Almagestes en 1964 y otra que se llama Portulance no sé si se pronuncia así pero esa es del 67 pues entonces era escritor novelista era además es de algún modo dramaturgo se interesa en las matemáticas lo comentábamos antes de comenzar y bueno además es profesor universitario funda en el 60 el Partido Socialista Unificado y a partir de este partido se vuelve muy activa pues él digamos él al interior del partido pero el partido en general se vuelve muy activo en el proceso de descolonizar a Algeria de liberar a Algeria de la colonia francesa o la relación colonial con Francia una figura muy determinante en su formación académica es Louis Althusser un teórico marxista francés pues particularmente importante que pues se encarga como tal vez sepan de digamos desarrollar el aspecto científico del marxismo del marxismo es un teórico de la epistemología también pero digamos con este énfasis político en el caso de la teoría marxista y eso va a ser importante para Badiou como veremos por otro lado pues trabaja de cerca también en su juventud y sobre todo como lector discípulo digamos con Jean Paul Sartre esto creo que pronto medio se diluye pero en su juventud fue importante Sartre conseguí una cita de una entrevista que le hicieron en La Nación un periódico argentino si no me equivoco donde comenta pues de él y de otros ahorita revisaré otro par de citas de ahí dice con Sartre aprendí la importancia del compromiso y de la libertad que en toda elección hay una decisión que compromete la vida entera entonces también como un par de anotaciones que pueden contextualizar esta influencia en su propuesta teórica por otra parte la figura también clave y hablaré un poco más de eso es la revisión que hace de Jacques Lacan psicoanalista para muchos incluyéndome el psicoanalista más importante después de Freud y en este sentido va a decir de Lacan en la misma entrevista junto con Althusser Lacan enseñó la importancia de las estructuras y del modo en que estas condicionan a un sujeto hay condicionamiento pero no fatalidad siempre hay lugar para la libertad y el psicoanálisis tiene un papel muy importante en la liberación de un individuo entonces digamos introduce sobre todo esa dimensión de la libertad al menos desde su punto de vista y bueno terminando clases también en la Universidad de París 8 y viene un momento eso pues en el 68 en el mayo del 68 viene un momento así que sacude su vida enteramente que es pues las revueltas estudiantiles las protestas estudiantiles que lo pues lo lo inscriben en una pues una coyuntura política de manera determinante ¿no? a partir del 68 su digamos su reflexión filosófica se camina de manera importante hacia la política sin ser exclusiva a esa relación este sobre todo tiene como una orientación maoísta o sea de este como digamos repertorio de referencias políticas marxistas la propuesta de Mao le parece particularmente relevante ya veremos eso ¿no? pero de Mao subraya sobre todo pues el carácter no 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 tan aplastante que tiene la figura del Estado en el proceso revolucionario ¿no? y el énfasis en digamos en la en la revolución a través de las masas eso va a ser eso va a ser muy muy importante para alguien como Badiou y le parece que la figura de Mao pone digamos el peso suficiente en esa en esa relación este que otras figuras tal vez del panorama marxista comunista pues no lo harán no lo usa eso quizá usa eso más para la gestión del sujeto que después se genera en el sentido sociopolítico no tanto el régimen más 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 social si lo 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 iba a comentar más adelante pero pues aprovecho tu pregunta para adelantarlo ¿no? este el el caso de la noción de sujeto que va a tener Badiou a propósito de la política tiene que ver con este sujeto colectivo de las masas ¿no? y le parece que cuando 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 se desplaza esa subjetividad colectiva con la figura del Estado se produce lo que en un libro que revisaremos que es la ética y en otros también lo maneja incluso este se produce un desastre ¿no? ese es el concepto que él maneja ¿no? tiene esa digamos esta manera de pensar al sujeto revolucionario como el sujeto colectivo de la de la masa que tiene esta acción política de intervenir en su situación para producir una novedad política en su situación una nueva secuencia política como él le va a llamar pues toda esa reflexión le parece que encaja bastante bien con el panorama teórico político de Mao Zedong y le parece que termina como un poco más apretado ese esquema en otras propuestas particularmente es como es crítico de la digamos de la versión estalinista que se da en la revolución soviética con digamos con su respeto suficiente no entero pues pero a la figura de Lenin que le parece que tiene otro carácter otro matiz teórico pero Mao es aún más como su gallo en términos de su apuesta política y lo seguirá haciendo no ha renegado tanto del Maoismo como se esperaría luego de muchos que estuvieron involucrados en el 68 bueno por otro par de datos antes de ir a la teoría es que una figura clave pero justamente para establecer sus diferencias no tanto porque es una influencia sino para poder como tener un enemigo va a decir él es Gil de Luz a quien pues ya revisamos el verano pasado en este seminario a propósito de su perspectiva sobre el arte pero pues en de Luz va a encontrar pues por un lado como muchas pues sintonías en términos de los intereses a los dos les interesan muchísimo las matemáticas por ejemplo la digamos la apuesta ontológica que van a hacer tiene ciertas resonancias sin embargo justamente este ahí en esos como campos en común se este se pues se encargarán de hacer un diálogo crítico por años ¿no? este a veces público a veces privado ¿no? o sea a veces en textos públicos a veces en cartas este al y después del fallecimiento de Luz no estoy seguro si es en el 94 por ahí unos años más adelante Badiou le publicó un libro o sea publicó un libro sobre sobre de Luz ¿no? tratando de hacer esta distancia teórica de manera más explícita ¿no? ya muerto sí ya muerto pero haciendo una reflexión al menos inicial así comienza el libro de cuáles fueron sus debates en vida ¿no? en vida final de cuentas hubo una serie de intercambios ahí al inicio cuando Badiou estaba un poco más joven de Luz era un poco más grande no mucho pero un poco más y cuando Badiou estaba más joven y con una influencia más cargada hacia el marxismo de Althusser de esta defensa científica del marxismo este su su crítica de Luz era un poco por como su posición política que él ve ya medio reaccionaria ¿no? tiene un famoso un artículo medio chistoso que le que le publica Badiou en contra de Luz que le llama el fascismo de la papa este porque la figura de la papa es importante indirectamente tal vez para 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 de Luz sobre todo este último de Luz asociado a Guattari este cuando publican este mil mesetas y el primer capítulo lo titulan el rizoma y defienden como esta figura del rizoma que es esta como como digamos este ajá como raíz que no tiene centro ¿no? y que se desprende como para diferentes lados este como una pues figura un poco un pues sugerente para para Luz y Guattari para pensar cómo funciona el pensamiento la realidad etcétera ¿no? este de manera como le llaman ellos no arbórica ¿no? donde hay un centro a partir del cual se desprenden todos los elementos etcétera etcétera y la papa crece a través del rizoma ¿no? su raíz es rizomática entonces Badiou le responde como hay un fascismo ahí entre líneas en la figura del rizoma este y pues fue un momento así bastante pues acalorado ¿no? de la discusión después se va un poco atemperando creo porque ya digamos esa esa línea altuseriana la empieza también un poco a dejar de lado Badiou entonces sus debates van más bien en términos teóricos hacia pues cómo ellos utilizan las matemáticas para pensar la filosofía ¿no? como más técnicos empieza a volver el debate ¿cuál es su pues perspectiva general de cómo la realidad está constituida como le llamarían en filosofía pues cuáles son sus ontologías entonces a partir de ahí es que se dará después la discusión entonces De Luz dice De Luz en esta entrevista dice ha sido indudablemente mi adversario preferido fue el filósofo de la vida así como yo soy el gran filósofo de la vida así como yo y para nada modesto Badiou no es algo que se le caracterice así como yo soy el gran filósofo del concepto ¿sí? entonces hay 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 una demarcación ahí importante para para Badiou una cosa interesante un poco ya acercándonos a sus publicaciones clave es es este como cierto como momento de cierre que va y de diferentes tipos de cierres cierres este que va a ser los años 80 para Badiou porque a partir por ejemplo del 68 y todavía algunos años antes que se estaba como preparando su posición política se empieza a dar como toda una secuencia como lo llamaría de acontecimientos políticos globales en los cuales él se va a ir viendo reflejado un como cierto los años rojos le va a llamar como de movimientos revolucionarios con con influencia comunista este que él va a seguir de su juventud pero él empieza a notar que se empieza a agotar todo ese ímpetu a partir de los años 80 y pues no es casualidad es la introducción de las políticas neoliberales a nivel global como un cierto momento oscuro político donde pareciera que se agotaron las vías como decía Margaret Thatcher la primer ministro de Inglaterra en ese momento no hay alternativa no hay alternativa como eslogan no era eslogan pero se volvió casi como un eslogan no oficial de su política neoliberal este fue fue más interesante como lo como dices que quiso decir quizá o por si quiso esto también eso fue como junto con Reagan o sea los dos presentaron un frente al término del museo y la expansión cuando yo leí eso después durante los finales de los 80 se me hizo interesante fue en el sentido de guerra así como un llamado porque estaba la guerra fría pero es como un llamado de más seguir en la Francia si pues este giro neoliberal que se dará pues globalmente pues va a coincidir o va a empalmarse más bien con con el desmantelamiento de la de la URSS ¿no? de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con la caída del Muro de Berlín etcétera con lo que después le van a llamar el fin de las ideologías ¿no? y por lo tanto de la guerra fría y estos ajá sí en los 80 pues ya se estaba preparando todo esto en los 90 se da de manera más explícita le llaman algunos autores los happy 90 ¿no? ese periodo medio de de ah ya por fin ¿no? llegamos al momento culminante de la humanidad hablamos de eso el taller pasado con los eslovenos pues Badiou ya estaba como identificando ese ese giro ¿no? este y esa como esos impases ¿no? esos callejones y salidas en los que se estaba acomodando como la los movimientos políticos en los años 80 aparte a nivel más personal pero también con cierta dimensión teórica pues Althusser lo meten al psiquiátrico no sé si saben esa historia pero Althusser se le bota la canica y estrangula a su esposa lo meten al psiquiátrico por algunos años lo sacan después creo en el 85 pero pues ya digamos como excluido de la vida social ¿no? este y de alguna manera como como pues sí como una figura exiliada de la intelectualidad política y teórica ¿no? y por el otro lado en el 81 muere la canica también como subrayaré en adelante pues figura importante para para Badiou ¿no? entonces esas esas condiciones lo interesante es que en ese en ese contexto justamente es cuando comienza en realidad su 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 la producción de sus obras más importantes ¿no? Hablando ya un poco más en ese sentido bueno me reservo ahorita la revisión de los títulos y las fechas y eso pero pero quisiera decir algunas otras cosas a propósito de pues justamente de la de la manera en que se va a ir configurando como el debate teórico a partir de estos años ¿no? o sea de los años 80 90 etc ¿no? por un lado es importante también ir pensando en que los pues la intelectualidad francesa va a tener una injerencia pues teórica importante ¿no? en este cierre del siglo XX por ejemplo los norteamericanos le llaman así como en genérico la French Theory ¿no? todo esta como conjunto de autores que van a ir dominando como cierto debate teórico en el cierre del siglo XX estamos también pensando no me voy a meter tanto en eso pero estamos pensando un poco en esa como cierre del estructuralismo que es un movimiento teórico pues interdisciplinario que se fue dando desde mediados del siglo XX pero que para los años 70 80 va a encontrar bastantes posiciones críticas y a esas posiciones críticas le llaman el post estructuralismo donde regularmente inscriben a figuras como Foucault Deleuze Derrida Podrilar Lyotard en otros sentidos a veces a muchos de ellos al menos los etiquetan a veces justamente a veces no tanto como los filósofos postmodernos entonces autores franceses que están teniendo un interés importante en la discusión global pero frente a los cuales Badiou se siente como bicho raro porque las reflexiones que se desprenden de muchos de ellos no empatan con lo que él está construyendo teóricamente en un sentido por ejemplo se digamos compartirán algunos de estos autores la idea de como un cierto fin de la filosofía que Badiou va a estar como tratando de refutar como un cierto cierre de las posibilidades de la filosofía por ejemplo en cierto sentido este fin de la filosofía se traduce como el pensamiento de la filosofía como metafísica y el pensamiento de la metafísica como un pensamiento sistemático total de la realidad y estos autores van a digamos a tener sospechas frente a una filosofía que construya un sistema total de la realidad entera que podría como tener esta digamos carga metafísica como le llamaría y en ese sentido se le opone o se toma como alternativa más bien una manera de pensar la filosofía o la reflexión teórica porque ni siquiera a veces la palabra filosofía funcionaba del todo que se traducía como una escritura más literaria como una como juego retórico como juegos de lenguaje o estrategias como de deconstrucción de sistemas teóricos más que de propuestas de sistemas teóricos como como una manera medio de relajar como la supuesta sistematicidad asociada a la filosofía y pensar que la filosofía podía tener como estos digamos derivas estéticas de una cierta escritura más estética eso por un lado por el otro va a haber una como un énfasis en este cierre del siglo XX por un lado hacia el lenguaje y la manera en que el lenguaje construye las realidades que digamos supuestamente describe a veces se le llamará discurso pero tendrá como el mismo sentido le llaman a veces el giro lingüístico a este momento donde pareciera que todo lo que podríamos definir como constitutivo de la realidad es de algún modo o otro una construcción lingüística discursiva o con la variante sociológica pues todo es una construcción social y por lo tanto no hay realidad objetiva que digamos describir a través de un sistema teórico filosófico etcétera por el otro lado un énfasis en el cuerpo esto particularmente es el caso de Foucault de la manera en que las instituciones las relaciones de poder etcétera van a ir disciplinando los cuerpos y de algún modo construyéndolos en ese disciplinamiento mismo hay esa como doble peso del lenguaje y de los cuerpos veremos pues que todo esto define la filosofía el lenguaje y el cuerpo como último horizonte de la reflexión filosófica pues serán pues será como el ambiente teórico frente al cual Badiou se va a oponer veremos por qué en otro sentido estará como estas sospechas y el concepto de verdad en ese sentido pues la la verdad se piensa como un saber capturado por el poder en cierta línea al menos por ejemplo viene toda una posición crítica hacia las presuposiciones científicas de tener este como acceso a un saber privilegiado que puede decir algo de la realidad sin ninguna atadura con el poder en ese sentido como el ambiente teórico era más bien el de sospechar de esa suposición y por el otro lado el carácter que estaba históricamente asociado a la verdad el carácter de universalidad que tenía el concepto de verdad y por lo tanto en esa lectura crítica política de la dimensión universal de la verdad pues ambos términos terminan imposibilitados para la filosofía tanto el concepto de universal como el de verdad entonces les voy a ir adelantando que Badiou busca rehabilitar estos conceptos entendiendo de algún modo las críticas por las que ha pasado y por último en términos de su contexto teórico y también conectándolo con esta línea política que les comentaba habrá pues un ambiente de milismo político en todos estos años en los que se va a ir preparando la propuesta teórica de Badiou estamos hablando pues de fracaso a veces más a veces menos de las revoluciones comunistas del siglo XX estamos hablando del momento de unas como sospecha de cualquier acción política que se digamos que tenga una visión universal de la transformación global del mundo entero de la manera en que está constituido política y económicamente el sistema el sistema mundo como lo va a decir Paderstein y por lo tanto en todo caso si había una reflexión política en la filosofía sobre todo en la intelectualidad francesa de estos años era la política de lo micro la micropolítica o la como lo diría de Luz y Guattari la política molecular es decir que no apuesta por esta transformación general del digamos del mundo sino que apuesta por esta transformación de las relaciones más cotidianas invisibilizadas por lo mismo que están cotidianizadas que permiten por lo tanto pensar en otros esquemas políticos que no serían las figuras del partido o del estado que serían para de Luz y Guattari las políticas molares así le llaman ellos entonces viene como esta apuesta hacia lo micro y no hacia lo global universal que se veía con sospecha como con tintes totalitaristas o al menos como el germen del totalitarismo de nuevo Badiou tendrá que ver con esta como rehabilitación de esta política global de algún modo bueno en ese sentido acercándonos ya a Badiou pues estamos hablando también en de alguna manera de un filósofo que puede ser en cierto sentido clásico y en cierto sentido moderno clásico en un sentido general de pensar que la filosofía se hace sistemáticamente eso eso lo 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 mencionamos una vez o sea Badiou va a ir construyendo libro por libro casi casi como un sistema general teórico donde de alguna manera cada libro va como como poniéndole un ladrillo a ese sistema ¿sí? como sofisticándolo en cierta dimensión etcétera pero que está diseñado ya en realidad o sea no lo va a ir redefiniendo cuando publica otro libro ya es otro sistema sino que ya está de alguna manera establecido sus cimientos se van a ir dando como en los años 80 como iremos viendo y por otro lado clásico en el sentido de que considera que si lo que él es es un filósofo es por lo tanto un filósofo de la verdad porque la filosofía se encarga de pensar la verdad ¿sí? eso lo lo comentaban un poco en el documental de la semana pasada que revisamos pues pareciera que hay esta relación histórica clásica entre filosofía y verdad y digamos no se puede la filosofía desembarazar el concepto de verdad tan fácilmente ¿sí? entonces en ese sentido pues se rehabilita la reflexión sobre la verdad desde la filosofía por el otro lado moderno en términos de su de su terminología para pensar justamente a la verdad ¿no? este por ejemplo el peso que tiene la noción de sujeto que es una noción moderna pues en mayor medida ¿no? nace pues de alguna manera con pues algunos dirán pues con la figura del cogito de Descartes ¿no? el pienso luego existo ¿dices tú desde antes? ¿o cómo? no, no, sí claro sí sí y se va a ir elaborando con el idealismo alemán en otro sentido ¿no? con la figura del sujeto trascendental el Kant no me detengo pues pero pues tiene una herencia moderna importante el concepto de sujeto la vemos pues que él tiene su definición muy particular pero en todo caso apuesta por una filosofía que piensa en el sujeto y en ese sentido es una filosofía moderna por otro lado si la filosofía también históricamente se ha pensado como una como una reflexión en torno al ser la figura del ser bueno pues es compleja ¿no? pero tentativamente de manera muy muy introductoria y muy muy precisa tal vez podemos pensarlo como la reflexión sobre la realidad como la realidad está constituida el tipo de reflexión moderna del ser es la reflexión que en algunos casos más en algunos casos menos será secular es decir que se trata de deshacer o de tomar distancia quizá de la figura de Dios como como digamos figura determinante les digo unos más otros menos ¿no? para Descartes seguirá siendo importante para Kant no ¿sí? aunque bueno va por otro lado la apuesta de Kant pero pero esta como dimensión secular de la filosofía moderna la pues la abrazará de algún modo Badiou en cierto sentido ¿no? porque tampoco está siendo esta figura atea a la manera por ejemplo de Nietzsche ¿no? que es como como anti este religiosa ¿sí? sino reconoce como ciertas este vamos a decirlo aportaciones ¿no? del pensamiento religioso el cristiano en particular ¿no? y el católico todavía más particular ¿no? este aunque también tendrá otras reflexiones sobre sobre el islam y otras cosas sin embargo pues tomará distancia él se declara en todo caso ateo y lo trata de digamos de reflejar en su propuesta teórica ahorita vamos a ver en qué sentido por otro lado pues bueno si por un lado es de alguna manera clásico y de alguna manera moderno es de otra manera este antiposmoderno ¿sí? al menos en el sentido que caricaturescamente se etiqueta a la gente como postmoderna en la filosofía ¿qué tipo de asociaciones vienen con la etiqueta de postmoderna? esta idea por ejemplo del relativismo epistemológico es decir que no hay posibilidad de dar una legitimidad al conocimiento como a cualquier forma de conocimiento por encima de otro ¿sí? entonces digamos en esta como variante postmoderna del cierre del siglo XX está como la posibilidad de que cualquier producción de conocimiento que se dé tendrá por lo tanto automáticamente un carácter de legitimación este porque no hay como una sola manera por así ¿cómo lo propio? como dijo usted por sí mismo el nuevo conocimiento que se dé es conocimiento por sí mismo no es de ser etiquetado por alguna función secuencial o causada y aparte porque se subraya la dimensión política de la epistemología en esta variante postmoderna que trata de por ejemplo de vamos a decirlo como de encontrar como lo diría Foucault la forma del episteme dado en una época que es como la forma de pensamiento de una época determinada siempre estará legitimada por relaciones de poder que no tendrían no se desprenden del saber solamente sino que están como desde el exterior y desde una posición de dominación haciendo una legitimidad relativamente arbitraria de un saber encima de otro entonces esa manera de pensar concluye al menos en cierta variante en un relativismo epistemológico pues entonces no hay una manera de legitimar de manera enteramente objetiva y despegada de cualquier tipo de relación de dominación a un saber determinado bueno eso en general por otro lado está en este como antiposmodernismo de Badiou como la rehabilitación de un pensamiento ontológico porque también muchos de estos autores de algunos de los cuales cité no todos de luz tienen una apuesta ontológica particularmente tal vez de los demás podemos derivar alguna pero no la suelen enunciar explícitamente o sea gente como Derrida o Drilad digamos como que esquivan como esa posibilidad de decir esta es mi ontología es decir esta es la manera en que yo considero que la realidad está constituida y en ese sentido pues Badiou hace de nuevo una revaloración de la ontología en este en este contexto y finalmente pues este como cierto nihilismo político en el que pues se mete buena parte de esta época teórica la imposibilidad de pensar como las grandes revoluciones como una necesidad teórica como ir acomodando una propuesta teórica que se transforma en una política revolucionaria como en el sentido global de transformar de por ejemplo de desplazar por entero al capitalismo o sea como sustituir el capitalismo con otra cosa que podríamos llamar el comunismo en ciertas variantes o sea esas grandes apuestas políticas se van a diluir se van a se van a relativizar se van a criticar se van a intercambiar por una micropolítica como les decía vienen diferentes como digamos posiciones en ese sentido ahora este pues cuáles son las obras pues más o menos pues que podríamos subrayar como importantes en Badiou para no irnos con todas es un autor prolífico bueno en primer lugar yo creo que podríamos poner bueno hay como ciertos yo lo veo así al menos como ciertos estratos en su producción teórica o sea de manera como central está pues esta serie que él le llama el serie del acontecimiento que en primer volumen es publicado en el 88 con ese título el segundo volumen lo publica en el 2006 y le llama lógicas de los mundos y el tercer volumen está por publicarse probablemente este año al parecer ya está listo pero no ha salido y que titula la inmanencia de las verdades entonces estos dos pues la segunda y la tercera parte de la serie ¿sí? y por otro lado al menos yo agregaría coincidiendo aquí con uno de sus estudiosos más importantes que es Bruno Bostels uno de los estudiosos más importantes de Badiou coincidiría con él en el hecho de poner un libro antes de esta serie que podríamos pensar que es como tan importante como la serie que es Teoría del Sujeto que aparece en 1982 ¿sí? entonces lo que les decía pues en los años 80 sale Teoría del Sujeto en el 82 el Serio del Acontecimiento en el 88 y de ahí se desprenderá todos los todos los años 90 lo que hizo fue bueno desde el 89 ya estaba haciéndolo como ir afinando lo que dijo en el Serio del Acontecimiento de alguna manera el Serio del Acontecimiento es como como una secuela de Teoría del Sujeto ¿no? pero pero incluyendo como toda una reflexión nueva sobre las verdades y y bueno se vendrán después las 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 lógicas de los mundos y la inmanencia de las verdades eso es como de alguna manera la la el pues el el libro medular en el pensamiento teórico de Bariou ahorita les haré un breve resumen por el otro lado están como los los libros que fue publicando como para ir aclarando en un lenguaje un poco más ligero lo que dicen estas obras bastante complejas por ejemplo cada que saca un volumen de esta serie del Serio del Acontecimiento lo acompaña al menos así lo ha hecho hasta el momento con un manifiesto entonces salió el Serio del Acontecimiento en el 88 y en el 89 sacó Manifiesto por la Filosofía sacó Lógicas de los Mundos el Serio del Acontecimiento 2 y en 2006 y en el 2009 sacó el segundo Manifiesto por la Filosofía entonces es probable quien sabe no sé pero que después de la inmanencia de las verdades venga un tercer Manifiesto y que pues hace una simplemente como una reconceptualización o más bien como vuelve a acomodar estos conceptos que proponen esta serie pero a propósito de pues primero de una explicación un poco más ligera más breve más accesible y por otro lado como conectándolos con cierta al menos así lo ha hecho con estos dos manifiestos con cierta ambiente intelectual que él va identificando en su debido tiempo en los finales de los 80 como él veía que se estaba dando el ambiente intelectual y como su apuesta teórica pues desencaja con ese ambiente o busca otra alternativa igual con el caso del segundo manifiesto para pues el 2009 y por otro lado les adelanto también que pues al principio les decía que la política y la estética son importantes para Badiou pero en realidad son como dos condiciones donde se la filosofía se ve anclada de alguna manera o sea la filosofía se encarga de alguna manera de recoger lo que se da en política y de lo que se da en estética y tratarlo de pensar conceptualmente pero en realidad son dos de cuatro que él tiene para él hay cuatro condiciones de la filosofía la filosofía se ve como de alguna manera subordinada a estas condiciones ahorita lo explico mejor pero es la política la estética o el arte tal vez esa palabra y por el otro lado está la ciencia y el amor como cuatro condiciones donde se van a producir verdades en el caso de Badiou entonces eso lo explica particularmente en el serie El Acontecimiento en el 88 en teoría del sujeto como que había esbozos de que se iba a ir por ahí insiste mucho en la cuestión política cierra con la cuestión estética en teoría del sujeto pero casi no habla de la cuestión científica casi no habla de la prácticamente no habla de la cuestión amorosa no lo recuerdo eso lo introduce en el 88 entonces en ese sentido otras piezas otras obras otros libros de Badiou consistirán en digamos en profundizar en una de las condiciones solamente entonces para pensar como en estos estratos que les decía por ejemplo y aquí de hecho me iría más para atrás en el 69 sale su primer libro teórico me lo estaba saltando pues pero lo quería mencionar hasta ahorita para pensar como en este esquema que les estoy promoviendo porque en el 69 escribo un libro sobre matemáticas sobre epistemología matemática se llama el concepto de modelo bases para una epistemología materialista de las matemáticas es su primer libro teórico había publicado como les decía algunas novelas antes y publica también otras después y obras de teatro pero hay un hueco bien interesante entre pues el 69 y el 82 que sale teoría del sujeto ¿no? y aparte del 88 donde ya se reconocen las cuatro condiciones de manera oficial donde la ciencia es una de ellas entonces en el concepto del modelo de alguna manera explora esa condición científica de la filosofía sin tener como el esquema general todavía y ha publicado algunos otros libros también de matemáticas después pero tal vez ese podría ser alguno de los más relevantes en el 98 después del ser el acontecimiento 10 años después publica dos libros uno para cada condición de los que estamos teniendo aquí en consideración pequeño manual de inestética que vamos a revisar en este taller y compendio de metapolítica entonces vamos a ver que es esto de la inestética y la metapolítica como formas filosóficas para pensar el arte y las intervenciones políticas los dos salen en el 98 y en el 2009 al mismo tiempo del segundo manifiesto por la filosofía saca un libro que en realidad es una entrevista que publican como libro que se llama Elogio del amor tal vez de todos los que he mencionado el más mijerico y es pues tal vez como su best seller le fue muy bien en las ventas de este libro pues supongo que es el lado cursi de la diuma vamos a ver un poquito de eso pues va a defender el amor en un momento que él reconoce que está en crisis que se desplaza por como relaciones más superficiales o etcétera etcétera lo veremos ahorita sí pues habrá habrá una una lectura interesante a propósito del amor pues algunos libros les digo profundizan en una de estas cuatro condiciones y por otro bueno hay algunos otros que no encajan tanto en este esquema pero pues tratan de como replantear como como su sistema este pues en otros sentidos un libro importante en ese sentido es el de Condiciones que salen en el 92 pues habla como un capítulo para cada condición o sea como le trata de esquematizar ahí este aparece también en el 93 La Ética con el subtítulo de ensayo sobre la conciencia del mal que es otro libro que revisaremos en este taller donde de hecho es un libro que le piden por encargo como un libro este que pueda ser publicado para venderse en universidades o en escuelas en general y hace un resumen bastante accesible por eso va a ser la primera lectura que haremos en la segunda sesión porque pues me parece que es como buena introducción a Badiou por este tono introductorio y bueno otras obras ahí importantes a ver pues le entramos al sistema teórico adelanto un poquito esto y a lo mejor tenemos un receso ahorita en una media hora bueno esta parte ya va a ser la parte como más teóricamente densa la que trataremos de resumir ahorita el taller se titula Badiou y el acontecimiento pues pensando que es un término clave es uno de los dos términos que están en juego en su serie en serie el acontecimiento en una conferencia que tuvo creo que en Princeton comentaba que los grandes filósofos se caracterizan por ser filósofos que se pueden resumir en una frase por ejemplo de Descartes el pienso luego existo de Sócrates yo solo sé que no sé nada como estas como frases que ya se popularizaron de alguna manera de hecho el documental de la semana pasada lo comentaba creo que era Camillen el que decía eso de que la buena filosofía se reconoce porque se vulgariza se populariza con la manera tal vez no tan precisa lo que sea pero que tiene cierto alcance general no nada más en el campo de la filosofía y dice él que quién sabe cuál es su frase pero si él diría que es una sería la de el serie el acontecimiento que ni siquiera es una frase pero esa relación dialéctica entre serie y acontecimiento va a ser importante en Badiou pues antes de hablar de acontecimiento quería bueno una nota a propósito del acontecimiento y luego nos vamos con el ser repito la referencia de Bruno Bostels porque en su revisión de Badiou comenta y es una cita textual que parece haber tantas versiones del concepto de acontecimiento como filósofos que dicen ubicarse en su linaje para que lo comento al principio de esta introducción teórica sobre todo para tratar de no revolver lo que Badiou entiende por acontecimiento de lo que entienden otros filósofos por acontecimiento es un término que fue de alguna manera dominante en el siglo XX buena parte de los filósofos del siglo XX lo pusieron como central en su propuesta teórica sin embargo como subraya hostels cada quien lo hace a su modo cada quien utiliza el término para otra cuestión está el caso de Heidegger por ejemplo el de Ereignitz se llamaba él o literalmente el concepto de Edmond o acontecimiento no sé si se dice la pronunciación correcta en francés pero el acontecimiento para Belus para Derrida para Baudrillard todos estos autores tan diferentes de Badiou ponen el concepto de acontecimiento como central en su apuesta teórica sin embargo pues es otro acontecimiento otro monstruo por así decirlo el que propone Badiou pero para entender la noción de acontecimiento tenemos que regresar a la del ser en ese sentido tenemos que regresar o tenemos que comenzar más bien con una reflexión ontológica les decía hace rato la ontología como la reflexión en torno al ser la definición clásica de ontología sería como la definición del ser en tanto que ser o del ser cuacer también así lo pone la nota ser cuacer ¿qué quiere decir esto? o el ser en tanto que ser que no se trata de adjetivar al ser y pensar por ejemplo en el ser político en el ser psicológico en el ser natural en el ser etcétera como digamos parcelar al ser en sus diferentes expresiones vamos a decirlo así sino que reconocer como les decía hace ratito les digo un poco impreciso pero ayuda como introducción pensar cómo está cómo está constituida la realidad entera independientemente de qué tipo de realidad está en juego esa es en buena medida una tarea que históricamente se asoció a la filosofía Aristóteles decía que la ontología era la filosofía primera o más importante también hay como digamos una polisemia de la palabra primera el arqué pero porque digamos si de ahí se desprende como al menos en la visión clásica de Aristóteles de ahí se desprende el resto de las ramas de la filosofía la política la poética la ética etcétera se desprende una noción ontológica lo interesante de Badiou es que él va en el serie del acontecimiento de hecho en el prólogo es la manera en que comienza con un guamazo a la filosofía en el prólogo del serie del acontecimiento va a decir que la filosofía se quedó pero atrás en esa reflexión ontológica lo comentaba hace ratito ya la filosofía se deja de tomar a la ontología como una tarea primera en cierta medida al menos y dice los que ganaron en la reflexión los que terminaron como digamos a rebasar rebasando no sé cuál es la palabra a la filosofía fueron las matemáticas sin ponerlo en esos términos las matemáticas sin decir que los matemáticos no se piensan como como ontólogos sin embargo para Badiou tiene ese estatuto las matemáticas son la ontología de Badiou es decir el pensamiento más complejo que se puede tener en la actualidad de cómo está constituida la realidad o el ser lo dice por una razón muy particular lo dice porque para Badiou la realidad está compuesta a través de una multiplicidad pura es decir les digo la parte nuclear de Badiou de aquí se desprenden las otras cosas un poquito ya más ligeras pero esta es la parte el punto de partida de Badiou es ontológico y por lo tanto es conceptualmente pesado pero es importante al menos entrarle introductoriamente para Badiou todo lo que es en el mundo la palabra mundo no ayuda aquí pero todo lo que es todo lo que tiene una cierta existencia es una forma de multiplicidad es un conjunto determinado de múltiples elementos pero a su vez cada uno de estos elementos puede ser pensado también como un conjunto múltiple de elementos entonces para él todo lo que es es multiplicidad el ser está constituido a partir de la lógica de una multiplicidad pura y bueno en ese sentido para Badiou las matemáticas son las que tienen un pensamiento más sofisticado sobre la multiplicidad aclarando y contraposición de las otras ontologías que tienen a la unidad exactamente si iba a ir hacia allá pero lo adelantamos de una vez es decir para Badiou no es legítimo pensar que el ser es uno el ser es múltiple si y no es y no es un múltiple de unos de unidades definidas sino es un múltiple de múltiples y así al infinito no lo podemos nunca digamos no podemos cubrir esa multiplicidad con un conjunto que reúna todas estas multiplicidades de manera definitiva y sea uno por eso no hay el ser uno si eso eso es clave para pensar la ontología pues matemática de Badiou de algún modo entonces las matemáticas como forma de pensamiento contemporáneo sobre lo múltiple piensan al ser en tanto que ser es una formalización abstracta del ser como multiplicidad pura entonces así como como reducida de manera reducida esta como primera aproximación teórica Badiou va a poder decirse como las matemáticas son ontología y eso pues generó mucho mucho es literalmente un axioma por así decirlo de Badiou las matemáticas son ontología entonces comienza así pero por lo tanto el trabajo que sigue es averiguar que tiene que decir la filosofía al respecto porque si la ontología ya la agandallaron las matemáticas que queda de la filosofía ahí es donde entra el segundo término del nombre de su serie la filosofía piensa al acontecimiento ¿si? las matemáticas piensan al ser la filosofía piensa al acontecimiento bueno no me quiero adentrar tanto a la parte matemática pues sencillamente porque no es mi campo de 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 estudio ¿no? o sea es así como un esquema muy muy general por ejemplo para hacer esta axioma digamos de las matemáticas son ontología Badiou está teniendo en consideración sobre todo el caso de la teoría de conjuntos set theory en las matemáticas podría tal vez decir algunas cosas Ramón tiene una lectura de esta propuesta teórica de matemáticas mucho más este pues compleja que yo pero diré algunas cosas tú me dirás hasta qué punto podemos modificar algunos de estos elementos que voy a tratar yo muy modestamente de resumir ¿no? por ejemplo para la teoría de conjuntos un cierto conjunto matemático de elementos ¿sí? de objetos matemáticos como creo que le llaman pues eso contiene una multiplicidad ¿sí? una multiplicidad relativamente definida bueno de hecho creo que hay una distinción entre el conjunto finito y el infinito el que tiene un conjunto determinado y otro indeterminado por así decirlo de elementos pero al menos esta es la lectura de Badiou y no sé si es tanto de la teoría de conjuntos el punto es que cada uno de estos elementos se puede pensar como un conjunto a su vez de otros elementos ¿sí? y así sucesivamente ¿no? por otro lado y esto es clave para Badiou viene lo que le llaman el axioma de fundación o de ¿cuál era el otro nombre que aparecía? el axioma de fundación o de no de consistencia no me acuerdo pero que que al menos un elemento de este axioma tiene que ver con el hecho de que de que un conjunto no puede contenerse a sí mismo es decir no se puede registrar como un elemento inscrito en ese conjunto ¿sí? y esto aunque parece modesto parece como una simple agregado al como a la teoría de conjuntos para Badiou tiene consecuencias grandes filosóficas ¿no? porque por lo tanto no puede haber para Badiou y para la teoría de conjuntos pero Badiou lo carga a la filosofía porque no puede haber un conjunto para todos los conjuntos ¿sí? porque porque si hay un conjunto para todos los conjuntos ese conjunto tendría que estar inscrito como uno de los elementos como uno de los conjuntos finalmente ¿sí? incluidos en su en su en su conjunto ¿sí? eh entonces en ese sentido no hay uno en el sentido filosófico del término no se puede pensar al ser como uno ¿sí? como uno que bueno sí podremos como era el caso de Parménides al menos en la lectura que hace Badiou pues este filósofo previo a Platón ¿no? este contemporáneo de algún modo de Sócrates que decía parece de chiste pero es es como axioma importantísimo en la filosofía clásica o griega antigua más bien el ser es y el no ser no es ¿sí? es decir cancela la posibilidad de pensar una negatividad en el ser y por el otro lado piensa al ser como uno ¿sí? como una totalidad esto la lectura que hace Badiou ¿no? o sea para alguien como Parménides la realidad se nos aparece como múltiple pero en el fondo es una ¿sí? es el ser sí no Badiou Parménides por lo tanto este la multiplicidad es falsa para una posición Parménides repito lectura de Badiou y por el otro lado el 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 pensamiento del múltiple puro que dice no el ser no es uno ¿sí? o el o el uno no es así lo así o no hay uno como hay varias diferentes maneras de ponerlo como en un enunciado ¿no? es decir no hay un conjunto de todos los conjuntos en el lenguaje de la teoría de conjuntos ¿no? es decir no hay Dios en el sentido al menos clásico del término no hay naturaleza como ah pues todo es naturaleza y ya este como por ejemplo ciertas variantes contemporáneas ontológicas tratan de hacer eso como ah dejémonos de la distinción entre naturaleza y cultura porque cultura es de alguna manera una expresión de la naturaleza ¿no? entonces la naturaleza ocupa ese lugar de algún modo de ese uno que captura cualquier forma de como de diferencia ¿no? no hay en el sentido político por ejemplo no hay un estado como una figura estatal que capture a las relaciones sociales enteras ¿sí? siempre habrá un le voy a llamar como lenguaje matemático también un supernumerario algún excedente que no es capturado por el uno ¿sí? en todo caso cualquier posición que se postule como uno lo hace reprimiendo la multiplicidad ¿sí? aplastando la multiplicidad inherente al ser ¿sí? repito todo esto es como abstracto pero va a tener consecuencias este más palpables cuando iremos cuando vayamos a las transmisiones ¿no? todo eso que acabas de decir lo sacó él de una serie de acciones más iniciales en la que establece la base de cómo trabajar los conjuntos y cuáles son sus propiedades entonces basado en esas propiedades y nos vamos bien atrás al primero tanto se generan un montón de problemáticas matemáticas me llaman cuando es contrario cuando es así como que oposiciones o binomios no son problemáticas paradojas cuando es paradójico un montón de problemáticas paradójicas por eso mismo se hacen más fáciles que se dejan pero después empiezan a resolver entonces si él escribió su libro de las matemáticas asociado con TVA conjuntos en 1969 69 dijiste no quién ah sí el bariú sí 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 69 no antes creo ah no sí 69 69 pero TVA conjuntos por la segunda guerra quedó en un stand-by pero en los 50 se explotó de nuevo ajá todas esas paradojas que quedaron atrás por Cantor y otros empezaron a resolverse al final de cuentas TVA conjuntos es de matemáticamente hablando de las propiedades de los elementos de esos conjuntos pero esos elementos de conjuntos también pueden ser conjuntos y es es como una visión atómica o sea te dan los los electrones y está el núcleo y tienes protones y neutrones pero también los puedes partir que ya los partimos desde hace tiempo y hay guones mesones son de Hicks que es el último entonces es como sigue habiendo más adentro es lo que dijiste está a correr sí 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 y el digamos este sí es importante también ubicar históricamente este asunto de la teoría de conjuntos porque Cantor es finales del siglo XIX y principios del XX principios del XX y este y pues va pasando hasta creo que Cohen y hay un par de grandes más prominentes pero sí ¿quiénes? hay uno de la axioma de fundación fueron dos que no no sabía quiénes eran algunos de los nombres están de las sí pero pero sí y en los 50 vuelve escotado se retoma por la fuerza que tiene no sólo para explicación científica sino también para explicación social no sabía que tomaban como base la multiplicidad y no la cantidad sí eso es así por ejemplo es su pleito con De Luz para De Luz a pesar de que hay mucho énfasis en ciertas formas de multiplicidad en última instancia está la univosidad del ser le van a llamar filosofía es decir toda esta multiplicidad aparente como decía con Parmenides pero con otro tipo de conclusión es meras expresiones múltiples de el ser uno es decir ese es su ese es su bagaje espinociano de Luz para Spinoza cualquier elemento de la realidad era una expresión de Dios y Dios era uno y Dios era era la realidad era la naturaleza sí es decir Spinoza es el defensor del ser como uno al menos como uno el defensor moderno del ser como uno y ahorita que dijiste en el sentido que dijiste que él usa como antología esto de la multiplicidad en todos los sentidos que es una entonces en ese sentido él se separa de la bola que viene desde si quieres Spinoza o desde más atrás donde hay una explicación hay un uno y cuantos están en el mismo campo de pensamiento que él a lo mejor tendrías que hablar de matemáticos como el de ahorita el Francis el gringo aquí el gringo aquí de San de los últimos matemáticos donde hay en contraria personas con el pensamiento de la multiplicidad y lo de la unidad no están ni cercas en su oficina si de hecho es como la filosofía quien piensa como mi impresión mi impresión es que la digamos la filosofía la ontología lo múltiple está como reviviendo por ejemplo en la ontología oriental objeto o figuras relativamente asociadas a estos nuevos realismos pero con otras consecuencias muy diferentes por ejemplo donde no se inscribe la noción de sujeto que no ha entrado ahí pero va a ser clave para value y por lo tanto que se distancia radicalmente de todas estas corrientes que le llaman el pluralismo ontológico es decir donde no se trata de que el ser es uno o es dos como en el caso de Descartes la sustancia extensa y la sustancia pensante es decir como la dimensión como material medible de la realidad y la dimensión pues de pensamiento o psíquica de la realidad como dos sustancias diferentes cosa que no es tan espinosa son atributos del mismo ser pero en cambio el pluralismo ontológico por ejemplo lo encuentras en el caso de Leibniz con las monadas que son infinitas y son digamos autónomas respecto a las demás pero no es como este no tiene este tono de la teoría de conjuntos que sería esta multiplicidad pura sino muchas veces son como estas figuras atómicas unitarias las matemáticas del mismo en el sentido de las monadas no para ese momento aunque se sabía que había algo más ahí como el electromagnetismo que tenía una influencia todavía no tenían la tecnología como decir ah los electrones se los parten también hay algo de adentro unidades exactamente y no es el caso de Badiou por el lado filosófico y por el lado física no se nos forman pero por ejemplo la ontología sobre todo el objeto subraya de alguna manera lo que aquí subraya con otras referencias Badiou que cualquier objeto está compuesto de objetos o en el caso de la teoría del ensamblaje de Landa cualquier ensamblaje es una suma de ensamblajes y así al infinito y no hay un ensamblaje total o un un objeto que capture al menos en buena parte de estos teóricos contemporáneos no hay un objeto que capture todos los objetos o como va a decir Marcus Gabriel que no está tan relacionado con estos autores pero de algún modo este el mundo no existe ese es el axioma de Marcus Gabriel que es esto pues o sea no hay un conjunto de todos los conjuntos él lo va a traducir en esta en esta otra terminología es decir cualquier formación de una supuesta unidad que capture toda la multiplicidad de la realidad este tendría que incluirse a sí misma y eso abra una serie de paradojas y demás este que pues literalmente es como es la misma explicación pero sin teoría de conjuntos la que va a ser Marcus Gabriel en ese libro así se llama por cierto el mundo no existe este que es un libro bastante accesible por cierto no parecerá tal vez pero es muy ligerito este bueno entonces vamos a retomarlo la parte ontológica de este de Badiou está digamos este resuelta por las matemáticas ¿si? pero resulta que no es toda la posición filosófica de Badiou sino que se pensará otra serie de elementos que no las matemáticas no tienen las herramientas para pensar ¿si? básicamente estarían introduciéndose nociones que serán las claves de esta de este taller ¿no? la noción de sujeto de verdad de acontecimiento lo que lo que trataré de hacer ahorita es como resumir estos tres ¿no? porque digamos si esta parte de arriba son las matemáticas aquí está la filosofía es decir el ser y el acontecimiento ¿si? y todo lo que se depende de ahí obviamente la multiplicidad pura para el ser este el sujeto la verdad etc para el acontecimiento entonces el asunto pues con la ontología es que al menos para Badiou no tiene lugar para el sujeto y no tiene lugar para la verdad ¿no? y de ahí se va a desprender pues esta noción del acontecimiento también y de la pues digamos novedad que serán importantes para Badiou de alguna manera el ser pensado desde la ontología matemática queda atado a una como digamos serie de múltiples en una situación dada ¿si? pero la transformación de esa digamos de esa situación ¿si? para que se dé una transformación de esa situación tiene que haber otras nociones en juego que permitan justamente el cambio la novedad la reconfiguración de esa situación ¿si? de esa situación donde la serie de conjuntos está de alguna manera ya determinada definida en un cierto campo ¿si? y para para eso introduce la noción de sujeto y de verdad ¿si? entonces disculpen vamos vamos revisándolo ¿no? una una cosa que suena también de alguna manera escandaloso no tanto pues algunos filósofos han estado un poco en esa línea pero es que si si por un lado como les decía hace rato la filosofía históricamente se ha vinculado como una forma de pensamiento en torno a la verdad en un sentido muy clásico de la filosofía por el otro lado Badiou dirá que pues efectivamente que su filosofía piensa la verdad pero no produce las verdades de las que piensa es decir la filosofía no tiene la capacidad para Badiou de producir verdades es decir tiene un como una cierta impotencia la filosofía ¿si? en ese sentido y en otro sentido una cierta subordinación respecto a los campos donde efectivamente las verdades son producidas ¿si? porque bueno les adelanto eso ¿no? las verdades para Badiou se producen son procedimientos ¿si? ahorita lo iremos aclarando entonces en ese sentido la filosofía queda condicionada por los campos o las si vamos a decir los dominios donde donde las verdades son producidas y este y en ese sentido son producidas de manera acontecimental es decir como se introducen como de alguna manera como elementos que parecían imposibles en la situación dada y que de pronto parecen posibles ¿no? y por el otro lado convocan al sujeto a digamos a llevar a sus últimas consecuencias ese acontecimiento que le dio lugar a una verdad en la situación bueno entonces les adelantaba hace ratito ¿no? que Badiou considera que hay estas cuatro condiciones pero quería leerles una línea de lógicas de los mundos porque es un poco hasta chistosa dice en esta secuela de su serie hay quizás diremos una infinidad de tipos de verdades pero nosotros los hombres solo conocemos cuatro es decir yo hablando como Badiou yo hablaré de ciencia de arte es decir de verdad científica de verdad artística de verdad política de verdad amorosa porque son las que pues como seres humanos sabemos que existen ¿si? que haya más quizás ¿si? quizás infinitas ¿no? me parece como muy muy este muy loco ¿no? porque pues ¿cuáles otras no? si las verdades tienen un anclaje en el sujeto tenemos que pensar en otros sujetos extraterrestres o yo que sé que tienen acceso a otras verdades pero él encuentra cuatro bueno entonces en este sentido les digo condiciones en las que se produce una verdad que es permitida por esta irrupción de un acontecimiento en la situación en el caso de la ciencia por ejemplo una nueva teoría científica que se inscribe en la situación científica dada que ya parecía determinada por esa serie de teorías que tenía la mano en el arte una nueva configuración artística o una nueva forma artística que de nuevo parece imposible que se diera no estaba como el repertorio de las posibilidades de la situación y de pronto parece posible y no solo eso sino parece posible infinitamente no tiene fin una vez que esa es como la relación paradójica que Badiou tendrá con las verdades porque por un lado una verdad es producida en una situación pero por otro lado una vez que se produce es eterna es decir les diré un ejemplo de que no termina nunca por ejemplo en la modernidad aparece una nueva configuración artística que es la novela que no existía antes es nueva pero una vez que se inscribe en la situación ya existe para siempre en el sentido de que nunca habrá como el fin de la novela para la dios siempre habrá momentos de saturación le va a llamar él pero también puede haber momentos de resurrección entonces puede haber una redefinición de esa configuración eternamente entonces esa relación entre novedad y eternidad la novedad del acontecimiento y la eternidad de las verdades momentos de qué dices perdón de saturación y de qué de novedad de saturación o de resurrección le va a llamar eso está bien bien a la Kuhn está de algún modo pero para Kuhn no hay Thomas Kuhn teórico de la filósofa de la ciencia no hay esa resurrección está una digamos un paradigma científico hay una revolución científica para Kuhn y una reconstitución de un nuevo paradigma pero no son paradigmas eternos para la view son verdades eternas una vez que se inscribe se inscribe eternamente eso va a ser interesante de pensar en este taller una verdad y es que hay infinitas verdades pero no se habla de cuatro bueno dice hay quizás diremos quizás no quería ponerte un ejemplo inconsciente es toda una pregunta saber cuál es el lugar del inconsciente en el esquema de Badiou si porque si ni siquiera habla de él a lo mejor no lo nega es importante si no no se habla si no lo trata de manera central lo tiene en consideración para Badiou les decía el psicoanálisis sobre todo lacaniano es clave pero lo que va a hacer Badiou ahorita lo iba a decir pero lo adelanto no pero esto no eso es bien importante esto no es una ontología solamente esto es la ontología todo el sistema de Badiou es una ontología no el acontecimiento no es no hay una ontología del acontecimiento eso lo dice explícitamente esa es la crítica de Gijek Gijek le va a decir tenemos que pensar entonces una ontología del acontecimiento es decir cómo está el ser constituido para que un acontecimiento se ve y eso no lo esquematiza si Badiou Badiou lo separa el ser el ser es ontología el acontecimiento que no que no digamos no es otro ser el acontecimiento no tiene ser en el sentido es un como vacío que produce verdades pero no hay estrictamente hablando por ahí lo leí en Badiou no le debo la referencia precisa pero no hay una ontología del acontecimiento porque tendríamos que pensar el ser del acontecimiento y eso y eso no está por eso las por eso las matemáticas no pueden pensar en el acontecimiento porque porque el acontecimiento no está registrado es que si entiendo cuando plantea que siempre que es como una agujer que agujerea el saber es como si emergiera del vacío pero es que me queda a mí la duda de cuál es la carátula de todo este aparato odontológico porque entonces estaría ubicando el acontecimiento como en una afuera ¿me explico? es algo digamos polémico en Badiou porque explícitamente para Badiou el acontecimiento no viene de afuera es decir para Badiou y por eso el título del tercer volumen de la serie no sé si lo notaron la inmanencia de las verdades es decir las verdades son inmanentes al ser no vienen como de un mundo trascendental perdón trascendente siempre lo confundo de un mundo trascendente como en el sentido platónico él defiende a Platón en muchos sentidos pero en este no como Platón que hablaba del mundo de las formas como algo ajeno a este digamos mundo de las apariencias que es una mera copia y el filósofo busca a través de logos tener un acceso conceptual a este mundo de las formas que es trascendente respecto a este mundo inmediato digamos con el que interactuamos Badiou hace un movimiento muy polémico donde digamos piensa el ser piensa por lo tanto en la ontología como a través de las matemáticas como está constituido el ser a través de las matemáticas no porque el ser eso es otra aclaración no porque el ser esté constituido matemáticamente ¿si? como en el caso de los pitagóricos ¿no? que era pues el universo el cosmos está como hecho de números ¿no? ¿si? entonces en Badiou no es el caso las matemáticas piensan al ser no son el ser ¿si? sin embargo el ser va a utilizar una expresión que puede ser útil ahorita para responder a este punto va a utilizar una expresión en teoría del sujeto le va a decir bueno no utilizar el término acontecimiento en ese punto pero digamos esta verdad que se pone en juego tiene que ver no con una digamos irrupción de una fuera ¿no? que se introduce en el ser sino que tiene que ver con la palabra que utiliza y creo que la toma de las matemáticas con una torsión en el ser como si el ser no estuviera como enteramente cuajado y por lo tanto posibilita que un sujeto ponga a prueba una verdad en el ser ¿si? o sea el ser de alguna manera se ve afectado por las verdades porque pues de alguna manera pues no está cerrado ¿si? no está digamos clausurado el ser ¿si? esta apertura que da justamente el pensamiento de lo múltiple posibilita que justamente la verdad no sea más que la inconsistencia del ser mismo no algo ajeno al ser pero tampoco es sinónimo del ser por lo tanto no es ontología ¿si se entiende? o sea esa es la como la la frontera que va a establecer que va pues generar debates mencionaba el caso de Gigi ¿no? en menos que nada uno de sus últimos capítulos es sobre Badiou y así comienza bueno comienza con como tres puntos con las que no estoy de acuerdo con Badiou ¿no? una cosa así desde la primera página y uno de ellos es eso tenemos que pensar una ontología del acontecimiento porque Badiou no lo hace ¿si? y eso reconfigura a lo mejor es como como potato potato como dicen los lenguos ah pues podemos nada lo reconceptualizamos y queda perfecto ¿no? ¿cuál fue la respuesta de Badiou? no le conozco una respuesta no sabría decir medio lo ignora esa es mi impresión o sea lo respeta y cuando tienen sus mesas con Gigi como suele darle echarle flores pero en realidad no tiene un debate que yo le conozca bueno si hay un libro que publicaron juntos como diálogo pero no lo he leído se llama filosofía y actualidad o actualidad la actualidad de la filosofía una cosa así está en español también valdría la pena leerlo tal vez por este punto ¿no? pero bueno pero si la es que me llevó a pensar lo que dijiste así que si ibas a decir algo más no 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 nada más iba a decir este pues recordando que las matemáticas las matemáticas son ontología y las matemáticas no pueden pensar el acontecimiento por eso entra la filosofía como un suplemento de algún modo de la ontología matemática ¿sí? eso iba a decir redondeado es que me llamó la atención que dice que Radio piensa al ser no que Radio usa el término para escribir el concept ¿no? no no ¿cómo entra? para describir al sujeto así lo dijiste sí es que el sujeto tampoco tiene una positividad no es no 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 es como algo existente sino tiene existe o sea de alguna manera es que torsión tú y yo la conocemos el doble toro y el mueve y eso en psicoanálisis ajá esa es la torsión del sujeto la habrá tomado de ahí pues esa va a ser la crítica yo creo que en la torsión hay un retorno esa va a ser la crítica de Zupanchich como de la escuela eslovena también junto con Gijek que le va a hacer a Badiou cuando habla de la quinta condición como la la condición de es bueno no me quiero detener tanto ahí porque lo quiero revisar más adelante pero 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 básicamente que como la crítica más bien es como un cierto reproche de no reconocer el digamos la inspiración lacaniana de su apuesta filosófica de manera tan digamos tan radical como la estás poniendo tú que el sujeto tiene esta carga lacaniana sí porque en el sentido de torsión implica retorno implica que haya afuera y vuelva a regresar o trata de regresar ese excedente excedente como para llenar el vacío eso es lo que implica la torsión la banda el momento sí toda la topología ahí ajá ajá de cómo justamente para no pensar que el sujeto es algo ajá o nada para no pensar eso exactamente no peor nada sí por eso ajá el sujeto es nada pero es una nada que de alguna manera insiste o sea como sin existir así es tiene una cierta serie de injerencias de intervenciones de efectos ajá sí que solamente retrospectivamente podemos rastrear y bueno subrayando pues que que a pesar de que sí este coincide en esa en esa noción de sujeto no como algo como positivamente existente y que a pesar de no ser positivamente existente tiene una serie de efectos en el ser vamos a decir su noción de sujeto más bien la noción lacaniana de sujeto Badioula va a como a inscribir en una de las cuatro condiciones y ese es el reproche de Zupanchich que nada más lo inscribe en el amor va a decir el psicoanálisis es el pensamiento contemporáneo más complejo sobre la producción de la verdad amorosa y entonces nada más es esa la reflexión que le interesa pues no sé si es eso pero pero sí lo pues lo lo ringunea un poco lo subordina pues a ese campo pues es que no es ley seguir filosofando a partir de la carne o sea no lo necesita pero son preguntas que se desprenden y que son bien problemáticas que noción de inconsciente hay en Badioula pues no lo necesita pero teniendo o sea tiene tiene toda su distribución conceptual en base a otros elementos no constituye un problema pero el problema pero es un problema porque lo lo acepta no es un problema lo acepta pero no lo incluye en su teoría ajá lo usa habla de inconsciente ¿me explico? pero no se sabe como en su lugar preciso al menos a lo mejor es una limitación mía a lo mejor no es de Badioula es que es filosofía no es psicoanálisis sí él subraya eso como al final de cuentas hay una como una frontera inquebrantable de algún modo este no sé si inquebrantable es así simplemente al principio pues me interesa saber cuáles son las características del sujeto badiouiano badiouano en una entrevista badiouano badiouano suena raro sí sí lo usan así y listarlos y verlos y cómo están estructuradas pensadas para poder contrastar contra el sujeto lacaniano que conoce voy a ver si encuentro una entrevista que me acuerdo que vi hace mucho en youtube donde le preguntan algo muy parecido a lo que estás preguntando qué haces con el psicoanálisis y con el inconsciente le dicen algo así por lo que recuerdo la vi hace un montón y dice pues es que a ver lo estoy parapraseando y a ver si me acuerdo de manera precisa pero dice algo así como esa noción de sujeto psicoanalítica de sujeto no es mi noción de sujeto eso es importante pero es pero lo considero porque puede ser como el punto de partida para que se den los sujetos de los que yo les voy a hablar es decir porque hay sujeto del inconsciente se pueden hablar de sujetos políticos artísticos pero no porque no porque Badiou lo considere como uno de los sujetos involucrados en su propuesta teórica no tiene ese estatuto pero el inconsciente de alguna manera podría dar pie a que se dé una producción de uno de los sujetos de los que va a hablar estoy como diciendo todos estos términos sin resumirlos todavía pero por ahí si hay un capítulo largo como de 100 páginas sobre Badiou lo subí también a Dropbox como pinturas complementarias bueno diré dos cosas más y vamos un break les decía hay cuatro condiciones en las que se producen verdades y respecto a las cuales la filosofía pensará va a decir justamente en manifiesto por la filosofía va a decir les da una acogida y las cobijan como en un marco conceptual filosófico a esas verdades que la filosofía no produjo está la novedad de una teoría científica la novedad de una configuración artística la novedad de una secuencia política particularmente le interesa como en ese en ese punto como ejemplos clave o que recurre constantemente son el de la revolución francesa el de la revolución soviética y el de la revolución cultural china como pues hay hitos políticos alrededor de los cuales se produjo una nueva secuencia política una nueva posibilidad de alguna manera para que se ponga a prueba lo que él le va a llamar la hipótesis comunista la posibilidad de una sociedad sin clases que haga una abolición de la forjía privada etcétera etcétera y por otro lado el nuevo encantamiento amoroso la posibilidad de que de pronto alguien se enamore ese es como el lado cursi que les decía y en ese punto pues no no es tanto de que ponga ejemplos de ah fulanito se enamoró de sultanita o sultanito lo que sea sino habla de psicoanálisis es el que digamos el campo de reflexión donde de manera más sofisticada se ha pensado el amor en el sentido contemporáneo y concretamente habla de Lacan les pongo una cita que Badiou utiliza pero que la enuncia Lacan dice el amor es quien aborda en el encuentro al ser como tal entonces esa 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 noción le parece como estimulante para su posición y por el otro lado va a definir al amor esto es una cita del manifiesto por la filosofía página 61 dice el amor es la producción fiel al acontecimiento encuentro con un guión ahí en medio el amor es la producción fiel al acontecimiento encuentro de una de una verdad sobre el dos es decir tiene una noción pues digamos tradicional entre comillas del amor porque no lo piensa como el amor político al pueblo o el amor como el amor al prójimo cristiano o sea esas no son son definiciones débiles de amor la definición fuerte de amor es la de dos la de dos este dos individuos animales humanos que de pronto se enamoran y construyen a partir de ese fidelidad su acontecimiento encuentro un dos es decir el sujeto amoroso no es el enamorado es el dos que se construye entre los dos enamorados y cuando hay multiplicidad es problema perdón y cuando hay multiplicidad es problema como de poliamor algo así sí le parece como como a final de cuentas son en todo caso como digo no sé si lo pondría así pero yo sospecho que lo pondría así como como una composición de diferentes dos en una en una este como como decirlo como constelación poliamorosa pero no se separa de dos tiene que ser dos pero bueno entonces en ese en ese sentido piensa a estos a estas novedades estas este irrupciones de algo que de pronto te hace cambiar la vida como decía a propósito de Sartre estas estas decisiones que de pronto te transforman la vida bueno lo puedo dejar aquí para el break y ahorita retomamos otros puntos finales bueno vamos a retomar algunas cosas este y agregar un par de de conceptos más quisiera nada más como regresar al punto que les decía de esta como relación paradójica entre entre la novedad y la eternidad este es decir la verdad es una producción un procedimiento le va a llamar el que este digamos así también lo va a llamar es post acontecimental es decir que el acontecimiento permite introducir pero una vez que se este que se da la producción esta verdad en tanto que verdad es eterna incluso podríamos agregar otros términos es universal ahorita te preguntabas del universal particular y cosignidad este es universal es absoluta y esa relación pues es una relación pues compleja que va a ser todo un reto para Badiou poder sostenerla como la paradoja paradoja aparente de hecho lo que se sabe del tercer volumen de la serie del acontecimiento al menos lo que yo he cachado de dos partes una en una entrevista y en otra en una conferencia es que el tercer volumen la inmanencia de las verdades se llama se puede pensar en dos maneras por un lado y eso lo caché de una entrevista dice que es un libro que trata de de reflexionar sobre cuál es el lenguaje propio de la filosofía porque se da cuenta de un poco de este como de esta crisis de los formatos filosóficos me pareciera que no hay ya no se puede hacer un tratado simplemente sino que hay diferentes como digamos formatos a través de los cuales el filósofo expresa su propuesta teórica pero por otro lado y eso es importante acá también explica y esto también es de esta conferencia de Princeton que les decía lo subía al grupo donde creo que están todos menos Ramón que no tiene Facebook te lo paso luego el enlace en esa conferencia trata de hacer un resumen de su serie y va a decir que que la que la distinción entre entre serie y el acontecimiento uno dos y tres se define en cierta medida por la relación entre creo que decía entre lo universal lo particular y lo absoluto si no me equivoco lo voy a lo voy a como confirmar pero adelanta de algún modo que el tercer volumen es una decencia filosófica del concepto absoluto es el tercer punto si me lo recuerdo bien es decir pues termina por ejemplo teniendo todo un debate teológico que hacer con la figura de Dios en el sentido de como representante histórico del absoluto filosófico etcétera y por por el otro lado les decía pues la la dimensión de de producción noved pues de cierta como novedad históricamente situada entonces les pongo un par de citas en en un libro que pues al menos no está en español todavía pero en inglés le llaman infinite thought o pensamiento infinito perdón tiene una creo que es el primer capítulo perdón sí creo que es el primer capítulo que se llama philosophy and truth de hecho este libro lo revisamos en nuestro primer taller del seminario porque tiene un capítulo sobre el terrorismo en ese libro entonces estábamos hablando de las torres gemelas en aquel momento y fue útil y en este que es philosophy and truth tiene la siguiente cita dice son ejemplos que pone para un poco aterrizar los términos de acontecimientos que dan pie a un procedimiento de verdad dice la aparición es el primer ejemplo la aparición con esquilo de la tragedia teatral la irrupción con galileo de la física matemática un encuentro amoroso que cambia toda una vida la revolución francesa de 1792 nada más para para tener ejemplos en mente unos ya los había dicho y la segunda cita es del manifiesto por la filosofía estuve muy tentado en meter esa lectura como parte de las obligatorias terminé dejándola fuera pero están las complementarias después la pueden checar va a decir ahí este al principio del manifiesto dice lo paradójico de una verdad estriba en que es al mismo tiempo una novedad por lo tanto algo raro excepcional y que además por el otro lado por tocar al ser mismo de lo que ella es verdad es también lo más estable más próximo ontológicamente hablando al estado de las cosas inicial es decir tiene una relación la verdad paradójica entre lo novedoso y lo que a final de cuentas era una posibilidad del ser siempre fue una posibilidad del ser es decir nunca se como decíamos hace rato la verdad no llega de afuera no se introduce de otro mundo siempre estuvo presente de algún modo o o siempre estuvo como virtual como posibilidad virtual en el ser estoy usando los términos de manera con mucho cuidado porque sé que son problemáticos son términos de deluxe que estoy ahí medio forzando en Badiou pero siempre estaban como latentes vamos a decirlo así como posibilidad es decir si se produce es porque pudo haberse producido estaba en el ser como pensado como todas las posibilidades inherentes a la realidad entonces hay una relación compleja le decía Jacques Ranciere por cierto que con Carla se revisará a partir de abril tiene un ensayo sobre sobre Badiou también se los agregué al grupo también te lo voy a pasar Ramón sobre el correo sobre el pequeño manual de inestética que es el el segundo el tercer texto que vamos a revisar en el curso porque bueno hay una reflexión de Ranciere sobre la estética entonces lee lee el pequeño manual de inestética y hace unos comentarios que creo que pueden ayudar un poco también para entender aunque es bastante crítico tienen un pique entre ellos dos también junto con lo decía de Badiou entre Badiou y Deleu pero también un pique teórico no tanto personal más bien son amigos pero entre Badiou y Ranciere y en ese sentido Ranciere le hace una crítica a su noción estética su perspectiva del arte pero creo que puede ampliarse como a cualquier otra de las verdades de las que nos hablaban dice que Ranciere perdón dice Ranciere que Badiou se define por este y es una definición que tiene cierta como sentido no necesariamente crítico pero que él lo lleva hacia allá y es un modernismo platónico o sea esa relación paradójica entre lo nuevo y la eternidad se define por una cierta relación contradictoria entre el modernismo de Badiou y lo habla a propósito del arte pero podríamos tal vez ampliarlo o sea por ejemplo su noción de amor es una noción moderna de amor no es una noción tradicional de amor de los que les hablaba hace rato él por ejemplo critica estas como formas culturales premodernas de tratar al amor por ejemplo los matrimonios arreglados estas cosas que dice que están teniendo como una vuelta contemporánea a través de las agencias que te enamoran de las personas o de Tinder y esas cosas son como la versión contemporánea del amor premoderno arreglado donde pareciera que hay como un contrato establecido te vendes como mercancía hacia el otro y demás y le pareces como una noción que no es propiamente moderna que es la de la versión moderna del amor es la del digamos el amor hasta cierto punto como de esta entrega irracional que queda fuera de cualquier como parámetro político etcétera etcétera de nuevo el lado cursi de Vadim para entender que ese modernismo a pesar de que Rancière lo inscribe en su estética aplica para también su posición amorosa probablemente para su posición política sobre todo de esta como digamos reflexión en torno a la revolución francesa y a las revoluciones marxistas del siglo XX y también la perspectiva científica la ciencia de algún modo como una invención moderna y la defensa de esa modernidad de la ciencia pero por otro lado platónico donde en Platón las verdades son eternas no las llamarán tal vez verdades las llamará ideas o formas pero serán eternas agregaré también otro punto a propósito de esto que a Vadim no le molestaría tanto esa etiqueta él es explícitamente platónico nada más le hace un ajuste a Platón dice Vadim yo soy un platonismo de lo múltiple porque para Platón hay un cierto como monismo ontológico hay un uno es como un platonismo inmanente aparte es de lo múltiple pero un múltiple inmanente ese es otro ajuste que le hará a su platonismo y el otro punto a propósito de eso es que habría que saber también que Vadim hace una traducción de la república de Platón y es una traducción muy singular Vadim traduce la república de Platón que pues ya saben es un diálogo clave en el corpus de Platón pero le hace ajustes a su traducción entonces por ejemplo cuando Sócrates como personaje del diálogo habla del mundo de las formas o las ideas Vadim habla de las verdades o cuando o cuando Sócrates habla de la república como esta formación política ideal Vadim traduce el comunismo o cuando o cuando saca algunos ejemplos en vez de ser ejemplos como antiguos de la Grecia antigua pues se pone a citar a Pessoa a Malarmé o cuando saca referencias teóricas que le permiten subrayar algunos puntos se pone a citar a Freud o Lacan Sócrates a hacer forma citar a Badiou etcétera o cuando pone el famoso mito de la caverna donde explica como su división entre el mundo de las apariencias y el mundo verdadero en vez de ser una caverna una cueva con sombras y demás es una sala de cine entonces hay una serie de elementos que actualizan de manera interesante como a Platón y lo adaptan no completamente dándole cierta autonomía pero lo adaptan al esquema teórico de Badiou entonces hay un platonismo explícito de Badiou con dos o tres reservas quizá pero suficiente para etiquetarse de esa manera bueno por otro lado también quisiera subrayar la relación dialéctica que sobre todo va a establecer en el serie del acontecimiento es decir en el primer libro de su serie y va a recuperar en la ética que es la lectura que van a que van a revisar para la siguiente sesión acuérdense la ética es del 93 el serie del acontecimiento del 88 y ahí hay una distinción que puede ayudar a aclarar algunas cosas entre la situación y el acontecimiento verdad entonces hay una situación determinada que hace de algún modo ordena un conjunto como la serie de conjuntos presentes en un momento dado pensando pues como lo decía esta noción ontológica del ser a partir de la actividad de conjuntos todo eso lo va a elaborar en el ser del acontecimiento entonces la situación es el concepto que permite entender un cierto ordenamiento del ser en un momento determinado con una serie de reglas patrones saberes establecidos le va a llamar saberes enciclopédicos donde parecería que todo lo que existe puede ser leído a partir de la situación ese es el punto pero como no hay posibilidad de hacer este cierre definitivo y el ser es una multiplicidad pura entonces el asunto es que hay un lugar en la situación y de hecho lo voy a decir un poco metafóricamente al borde de la situación que está casi como entre un pie en la situación y otro pie en el vacío va a decir no es nombre de pies así lo podemos poner este lugar él le va a llamar el ciclo acontecimental es decir es un lugar en la situación que sin embargo la situación determinada en un momento dado no tiene enteramente legislada o reglamentada y por lo tanto da pie es esta como posibilidad de la torsión que comentamos hace rato da pie a la irrupción la parte de la situación es una parte de la situación misma sin embargo digamos llevada a sus últimas consecuencias esta parte terminará redefiniendo la situación estás explicando lo que es un evento horizonte perdón estás explicando un evento horizonte horizonte con por qué la palabra horizonte evento horizonte de la línea de demarcación entre el medio y el medio del espacio que puede haber una salida de regreso a su naturaleza anterior o bebido ya en el hoyo negro donde la naturaleza es totalmente irreversible una vez que cruza el evento no sabemos qué sí 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 pues podría ser no no sabría si es otro tipo de conclusión la que se desprenderá pues de el medio porque aquí es un evento pero en el sentido del acontecimiento esto es un acontecimiento ajá un acontecimiento y lo que se introduce aquí es una verdad y llevar a esa verdad digamos o un todavía más un procedimiento de verdad cambiamos subrayando el carácter procesual pues que está ahí en juego procedimiento de verdad que es fiel al acontecimiento sí y en tanto que se introduce la situación y empieza a ser registrada de manera a esta línea que va dándole como lugar a la verdad en la situación este le va a llamar forzamiento entonces viene un forzamiento donde se pone este conjunto determinado este múltiple determinado de la situación llevado a sus últimas consecuencias lleva a la reestructuración entera de la situación entonces esa esa dialéctica entre la situación y el acontecimiento es clave para el serie del acontecimiento para el primer volumen de la serie entonces lo que hace la situación es tomar a cada conjunto como un particular como le va a llamar cada uno de los elementos en la situación la situación misma las va a registrar va a decir Badiou como un cuenta por uno es decir reprime su carácter de multiplicidad y lo registra como una unidad particular de alguna manera regida por estas reglas entendida procesada como ya sabemos qué hacer con esto voy a poner un ejemplo para no perder cuál podría poner así más sutil no es que ahorita no ayuda lo voy a recuperar esto porque hay una relación bien interesante que podemos establecer entre la revolución francesa y la revolución haitiana y el estatuto universal de las verdades políticas por ejemplo ahorita no estamos aquí pienso en otro ejemplo para esto por ejemplo la revolución francesa les acuerdan que ponía la relación paradójica entre la verdad es una producción histórica en un momento determinado y es universal al mismo tiempo o eterna etc la revolución francesa se registra como un acontecimiento de la situación determinada en esta como Francia moderna etc etc que estaba atorada un poco entre la posición aristócrata y la burguesa etc etc se responde a todos esos elementos de la situación sin embargo no se reduce a ninguno de estos elementos en tanto que acontecimiento produce por ejemplo la revolución francesa y sus eslóganes sus nombres van a ser bien importantes en Badiou que los acontecimientos estén nombrados por ejemplo libertad igualdad fraternidad como nombres del acontecimiento verdad que tienen un estatuto universal a pesar de su anclaje histórico entonces por ejemplo años más tarde Haití siendo una colonia de Francia se revela contra Francia post revolución a través de los ideales de la revolución francesa eso es como la limonía donde los propios estatutos digamos de verdad que produjeron la verdad política de la revolución francesa en la medida en que se piensan como universales eternos pueden ser reinscritos en una situación enteramente diferente como la de la Haití como colonial y su relación con la Francia de Napoleón Bonaparte de hecho cantan en la marzallesa los esclavos negros en Haití en su revolución muchos de los soldados franceses que venían a reprimir se cambiaron de banda porque se vieron apegados por esa fidelidad del acontecimiento político es un buen ejemplo creo para pensar en esa relación dialéctica entre la construcción histórica y la dimensión eterna de las verdades acontecimentales ahora por el otro lado el ejemplo que quiero poner es el de para pensar sobre todo en este lugar de la situación es que podría ser Badiou se concentra un rato en el caso de la música atonal tú me vas a ayudar a lo mejor en este ejemplo se concentra sobre todo en bueno lo mencionan en varios libros pero hay un capítulo entero en lógicas de los mundos para pensar este acontecimiento schoenberg no usa un término también Alfredo el de la compostibilidad si es otro término de música también pero no lo menciona en un sentido musical ah no pero utiliza este término para preparar como el horizonte donde va a ocurrir el acontecimiento pero donde tienen que estar los cuatro elementos si es que eso lo que hace composible y si empieza a hacer una analogía con la música es decir que tienen que aparecer como los cuatro en sintonía si pero pero eso para la filosofía no para la música por ejemplo para la música pues le vale la política le vale la ciencia pero dice para se auxilia para explicar un perro dice si queremos como recuperar rescatar la filosofía como filosofía tenemos que hacer una composibilidad donde digamos establezcamos la relación genérica entre estos cuatro condiciones si y no y no nos casemos con una porque dice si nos casamos con una será una sutura y esa sutura es como se queda atorada la filosofía por ejemplo la sutura entre filosofía y política que se dio por el marxismo en el siglo XX donde toda la filosofía era filosofía política o en el caso de la filosofía francesa el cierre del siglo XX que se sutura con el arte con la dimensión estética de la filosofía y lo que dice es que hay que desfigurar esa relación como digamos como si se quedaran pegados y recomponer o hacer una una ¿te fue la palabra cuál era? Hacer compostible compostible exactamente una composibilidad con las cuatro condiciones sin digamos casarse con el animal bueno regreso les decía el caso de Schoenberg de aquí me ayuda a abrir si me equivoco es el de la música atonal que se introduce como acontecimiento en un momento determinado si no me equivoco es como fines del 19 principios del 20 parecía imposible para la situación una composición musical atonal es decir aquí me ayudas porque según yo le sé pero no estoy seguro una composición musical que tenga un cierto tono musical dominante que como que alrededor del cual gira toda la composición y regresa siempre la composición musical a este tono dominante es así esa es la música atonal o como o sea no atonal sino tonal como se viene la música atonal la música tonal es como la la tradición occidental tiene siglos como desde el renacimiento hasta bueno se puede mostrar hasta más antes no pero como reconocemos el renacimiento hasta ajá final del siglo 19 o bueno ya había ciertos líneos con list y otros compositores que quisieron experimentar pero no tenían tan concreto como la música atonal ya como usen con son work pero no la música tonal tiene por ejemplo tenemos do remi pasol así digamos si hacemos nuestra compusión en do mayor do es nuestro centro de gravedad ajá y se le llama tónica y tiene otro tono dominante que es el quinto grado do remi pasol el quinto grado se llama dominante y es el más tenso uno que tiene que sumber ahorita no tengo como poner el ejemplo pero si tocamos el acorde de do mayor luego el de sol el de sol causa como una tensión que va a redirigir que nos obliga a una carencia que es al primer grado lo que hace la música tonal es quitarle ese centro de gravedad aunque se causen tensiones en el movimiento armonico ya no ve de ser a que caiga alguna agregadora ya no tiene esta nota dominante como centro de gravedad la música tonal es la que sigue en la rara de las quintas si la música tonal es un círculo de quintas entonces para regresar al esquema hay una situación artística en la música europea a los finales del siglo 19 que tiene una serie de posibilidades un repertorio de posibilidades de composición donde todas las posibilidades son tonales y de pronto como pareciera como imposible pero se digamos se introduce como una posibilidad adicional una composición atonal a partir dices tú ya estaba desde antes pero sobre todo desde Schoenberg si Schoenberg ya fue un tratado de la monía y es el que me cabe leer todos los medisadores la moda y si entonces el asunto aquí es que por un lado se introduce este procedimiento de verdad es decir de ahora en adelante es posible componer de manera atonal y eso eternamente para recuperar esto de la eternidad pero por otro lado la situación de la música europea a finales del siglo XIX es tal que no sabe cómo lidiar con ese acontecimiento entonces por ejemplo va a decir ah eso no es música porque no está registrado en la serie de cadencias de reglas de composición etcétera que permitan como discernir qué es arte y qué no de hecho no es una palabra accidental Badiou subraya que el acontecimiento es indiscernible en la situación ¿sí? o sea ocupa un estatus ambivo ¿sí? y no se sabe por un momento determinado qué hacer con ese acontecimiento hasta que se codifica ¿no? sí pero eso se da a partir pero llega llega a irrumpir como algo nuevo algo que no es legible para como el estatuto de una época hasta que finalmente se satura como va a decir él y hay la posibilidad de una como resurrección de como una redefinición pero pero nunca se acaba pues es infinita o sea esa posibilidad es infinita a partir de Schoenberg y al mismo tiempo siempre fue infinita de algún modo o sea siempre fue una posibilidad si en la situación le parecía imposible es otra cosa pero siempre fue una posibilidad hacer esta composición entonces es un ejemplo para pensar en ah repito como como el la regla del cuenta por uno de la situación no no supo qué hacer con Schoenberg cuando aparece ¿sí? y con muchas de las por ejemplo de las vanguardias de hecho buenos ejemplos de una buena parte de los ejemplos de Badiou para pensar del acontecimiento artístico son las vanguardias ¿sí? y en ese sentido por ejemplo muchas de las vanguardias aparecen y en el momento en que aparecen son tildadas de bárbaras no arte etcétera o la introducción de los nuevos sistemas cósmicos ¿no? el desplazamiento del sistema coloméico paso después del copernicano etcétera ¿no? y como pues en el momento en la situación de la ciencia en el momento histórico determinado decía no, no, no eso no es cierto ¿sí? hasta que no vino todo un procedimiento de verdad a poner a prueba ¿sí? la verdad de la situación punto por punto va a decir así es el término que utilizan en Mágicas de los Mundos ¿sí? el punto es un concepto que maneja Badiou para el momento en donde ponemos a prueba el acontecimiento y siempre es como uno después de otro después de otro es decir cada que compones una pieza musical pones en prueba en prueba la posibilidad de componer naturalmente cada que esté por ejemplo en la física contemporánea cada que este divide ciertas partículas subatómicas para dar cuenta del montón de Higgs este es un punto del acontecimiento de la de la física cuántica ¿sí? exactamente entonces más como de alguna manera la verdad se introduce sin pruebas y de pronto está como forzando su lugar en la situación ¿sí? y para eso por lo tanto se le quiere fidelidad ¿sí? es decir una fidelidad un acontecimiento que da pie a una verdad que no tiene pruebas y sin embargo hay una entrega calientes ¿sí? todo te dice que estás equivocado y le sigues ¿sí? esa es como la relación pues que se va a introducir y finalmente bueno esto lo vamos a manejar más en la siguiente clase pero les voy adelantando la 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 subjetividad del tren juego ¿sí? es decir ¿quiénes son los o sea qué qué agente es el que es fiel al acontecimiento el sujeto ¿sí? el sujeto fiel porque va a ser una hay una relación ahí entre el primer volumen y el segundo de la serie porque en el ser y el acontecimiento no hay sino sujetos fieles o sea si es sujeto es fiel al acontecimiento ¿sí? ese es como el primer value pero en el 2006 con las lógicas de los mundos hace una distinción entre tipos de sujetos donde los sujetos fieles son estos que ponen a prueba el acontecimiento etcétera etcétera pero se introducen otros que por ejemplo se anclan más a la situación los sujetos reaccionarios y los sujetos oscuros ¿sí? o sea este ¿los sujetos oscuros? reaccionarios el sujeto reaccionario es el sujeto oscuro ¿sí? 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 reconozco a Schoenberg pero no voy a hacer música y me parece como una música de ser ignorado etcétera el oscuro es el que dice yo creo que era un acontecimiento es como más revisionista digamos eso ya siempre estuvo eso no es ninguna verdad ¿no? el pasado siempre fue mejor para el sujeto oscuro entonces no hay para el sujeto oscuro no hay posibilidad de pero el énfasis es que el acontecimiento reconfigura el campo entero por eso el asunto es que todos los sujetos reaccionan al acontecimiento son producciones del acontecimiento incluso cuando no son fieles a él y es que es un sujeto colectivo ¿no? esa es la otra distinción pero nos paramos esa para la siguiente sesión porque lo va a decir muy explícitamente los tipos de sujetos para cada son diferentes pero bueno eso la noción de sujeto que iremos completando después pero también la noción de verdad como con esto ya con esto vamos la noción de verdad como una no solamente como eterna sino genética ¿sí? su su eternidad digamos se sostiene porque es genérica bueno y otro punto aquí es que justamente ya quedó claro me imagino pero lo subrayo que va aquí uno toma una definición clásica de la verdad ¿sí? por ejemplo una definición clásica ¿qué quiero decir por clásica? aristotérica tomista ¿sí? entre aristóteles y santo tomás se define la verdad como la adecuación entre el éxito y la cosa es decir la posibilidad de dar un enunciado que empate con la realidad es la noción tal vez de verdad que tendrá un científico ¿sí? o sea pues que haya evidencia como adecuativo adecuativo exactamente aquí no dice literalmente lo dice en teoría del sujeto esta definición no figura sino sino como una comodidad de diccionario comodidad de diccionario como esa definición es demasiado superficial para mí para Badiou la verdad es un procedimiento ¿sí? y es la suma de pruebas que tiene el procedimiento de verdad la verdad no es más que la suma de sus pruebas pero esa suma de pruebas es infinita ¿sí? entonces la verdad es infinita entonces es procedimental e infinita y les cierro también con con una cita este con una cita del manifiesto por la filosofía es de hecho como la penúltima página para pensar como en esta dimensión genérica de la verdad dice es un procedimiento genérico de una situación local y va a decir de la política inventada cuando existe sabemos al menos desde 1793 la revolución francesa que no puede ser hoy día más que igualitaria antiestatal trazando en el espesor histórico y social la genericidad de la humanidad y la desconstrucción de los estratos la ruina de las representaciones diferenciales operárquicas la asunción de un comunismo de singularidades el ejemplo de Haití por ejemplo es una verdad en un momento histórico determinado y sin embargo es genérica al grado de que un haitiano se la pueda apropiar para aplicarla en su situación en tanto que apela a la humanidad entera eso lo va a aclarar en el contenido de Metapolítica que es uno de los libros que vamos a revisar dice de la poesía sabemos que explora una lengua no separada ofrecida a todos no instrumental una palabra que funda la genericidad de la palabra misma es una definición ahí particular la poesía no como algo de la élite sino justamente como la restitución como diría Agamben al uso común sin este elemento instrumental del lenguaje está dice del matema o el elemento digamos la unidad básica de las matemáticas de la transmisión de una formalización matemática ese concepto lo lo inventa Lacan y lo toma Badiou de Lacan dice del matema sabemos que capta el múltiple despojado de toda distinción representativa la genericidad del ser múltiple es decir como los elementos los números y las letras de una fórmula matemática no están representando algo es una formalización abstracta por lo tanto genérica de un múltiple que podría ser cualquier elemento pues lo podríamos adjetivar o digamos aplicar a otra por ejemplo lo que les decía de la biología al principio de la clase Badiou considera que la biología ni es suficiente ciencia en una entrevista que le dicen porque la biología no es más que química y la química no es más que matemática la química tampoco sí la química tampoco pero es como de segundo grado todavía porque en última instancia es matemática y dice si la biología quiere ser ciencia tiene que decir algo distinto de la matemática sobre la vida y es un reto eso no lo ha hecho la biología es una reflexión filosófica de la biología interesante y dice por último de hecho dice así por último está muy amplio ¿qué? esto de la biología porque la biología como un corchete es que ahí tendríamos que tener en consideración que para Badiou el concepto de vida no es cualquier concepto habla de la verdadera vida de hecho así se llama el libro que sí dice la biología no habla de eso entonces él está leyendo biología como Bios Lowe o en ese sentido la biología no tiene tanto como fundamento científico autónomo en el sentido de que solamente esté la biología porque no lo reduce todo sino química y la química no es más que la matemática ¿química es la matemática? sí por eso ¿qué es lo que entonces cuál es la novedad de la biología si no es más que química si no trata la vida sino como química y dice eso no es la verdadera vida tendríamos que tener una ciencia de la biología en el futuro sí por supuesto esto es bastante problemático por un biólogo pero un filósofo tal vez no dice por último del amor sabemos que más allá del encuentro se declara fiel al puro dos que funda y que esta perdón y que hace verdad genérica del hecho de que haya hombres y mujeres va a ser importante esa última parte en el sentido lacaniano las fórmulas de sexuación no va a haber tiempo para hablar de eso es un tema muy complejo pero tiene que ver con el carácter genérico de nuevo del amor ¿no? como una el énfasis lo quiero poner ahí como el dos es independientemente de cómo se aplique para el par amorosos X habrá un dos y en ese sentido es genérico entonces se puede hacer toda una formalización genérica de los procedimientos de cada uno de los tipos de verdad y de eso hablaremos un poquito en este taller sobre todo a propósito del acontecimiento artístico y político entonces lo dejo hasta aquí hay que chequen este enlace ahí están las lecturas del curso y la segunda lectura es un capítulo de un libro que ya mencioné que es el de la la ética la ética las verdades el capítulo ¿no? está breve y ligero y hay que funcionar como buena primera lectura y se va a ampliar en el punto entre otros ¿no? de la noción de sujeto que yo lo dejé nada más muy desgozado entonces lo puedo recuperar ahí pero bueno y de la verdad por supuesto va nos vemos chao querido ¡bravo!